Viernes. Viernes. ¿Cómo? Sí, me parece que suena el teléfono. Viernes. Yo no escuché nada. Ahora. ¿En serio? ¿Está sonando el teléfono? Ahora. ¿Cómo reaccionarías vos? ¿Cómo reaccionarías vos si en tu casa suena el teléfono y de mala gana te levantás para atender y cuando decís hola alguien te dice no puedo más. ¿Qué pasó? No sé a quién votar. ¿Eh? No me convence nadie. Uy, Dios. ¿No sé a quién vas a votar? No. Reacciones de elecciones. Reacciones. Ante situaciones inesperadas. Estas son las reacciones. Vamos. Usted puede ser el próximo. Hola. No sé a quién votar. ¿Ah, sí? No me convence nadie. Nadie se convence. ¿Vos a quién vas a votar? Yo votaría medio docena. A ver, ¿qué quieres saber? ¿A quién voy a votar? Ay, ¿quién nos salvará? La Cantandria. ¿Quién nos salvará? No sé a quién votar. Mirá, estoy cagado. ¿Vos a quién vas a votar? Yo. A Sanguinetti. Hola. No sé a quién votar. ¿No? ¿A quién le crees vos? A ninguno. ¿A quién le crees? ¿A ninguno? Quiero votar a alguien y no sé a quién. Y bueno, votá a Novi. ¿Quién nos salvará? Y bueno, yo qué sé. No sé. Recomendame uno. No, no sé. No recomiendo nada. ¿Quién es el más honesto? Ay, yo qué sé. Son todos buenos. ¿Para vos quién tiene cara de bueno? Bueno, no sé ninguno. ¿Vos a quién vas a votar? ¿Yo? ¿Sabés lo que voy a votar? Ay. A romper la lista. ¿Quién es el más honesto? No hay nadie honesto. No. ¿No sabés si hay alguien que pague por votar? ¿Que pague por votar? ¿Cómo? Sí. Ay, sí. El caballito de Troya que le metieron en el Partido Nacional. ¿Qué opinás de este tipo que tiene mucha plata? Mirá, yo con la plata, si no se hacen obras buenas, no me sirve de nada. Muy bien. Muy bien. ¿Para vos quién tiene cara de bueno? Ninguno. ¿Y el peor cuál es? Ah, el peor, tu mamá, te hayas pelado. No sé qué hacer. Yo tampoco. Mejor dicho, no voy a votar a nadie. No creo más en nada. Somos títeres. ¿No sabés si hay alguien que pague por votar? Mirá, yo no agarraría ni plata de esa gente. Si me dan plata, voto. Entonces, sos igual que ellos. ¡No! Muy bien. ¿Vos a quién vas a votar? Y yo a nadie, pues soy extranjera. Pero que gane el mejor, lo que yo digo. Pero que se vaya al frente amplio, que no lo banco. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? No sé. Es que me habla ahora. ¿Qué opinás de este tipo que tiene mucha plata? No sé. La verdad que no pienso en eso. Por la plata. Porque la plata no hace feliz, no hace nada. Pero que tenga buenos proyectos, como joven, me parece que está perfecto. No sé. ¿Por qué no me interesa la política? ¿Quién es el más honesto? ¿Cómo? ¿Quién es el más honesto? Y yo qué sé. Mirá, yo creo que son todos iguales. Porque primero todo dulce y después te dan salado. No sé. No creo. Pero que me gustaría que se fuera al frente amplio, me encantaría. Porque no sigue parada. Le dan de comer a los pobres. Y uno que lucha para tener un techo y lo que tenga, se lo sacan. Y esté puro de cuenta y pagar y esto y eso. ¡Uy, Dios! Señor, ¿para vos quién tiene cara de bueno? La calle, el muchacho este y el señor mayor, que tiene respeto y creo que valora todo. ¿A quién necesitamos? ¿Quién es? Ay, no sé. No tengo idea. No me gusta. Son todos bien, pero no sé. No puedo elegir mucho. Porque yo ya te dije no voto. No. ¿Qué pongo en la urna? Ponete tú y ya está. ¿Vos a quién vas a votar? Y a esta hora de la mañana, cuando uno está durmiendo, pensando en el voto. ¿Qué pasa? ¡Hola! No sé a quién votar. Bueno, votaba a Pirulo. No me convence nadie. Bueno, votaba a Pirulo. ¡Pirulo! ¡Pirulo! ¿El que se hace el pobrecito? El pobrecito, marica. Recomendame uno. Más honesto de todos, el más honesto, más honesto. ¿Y el peor cuál es? El Mujica. No sé a quién votar. Ay, yo tampoco. Hola. No sé a quién votar. Ah, está difícil eso. Está difícil. No me convence nadie. Sí. ¿Y entonces? Ay. ¿Vos a quién vas a votar? Yo. A vos. No sé a quién votar. No me convence nadie. Si no sabés mala suerte, lo lamento por vos, hermano. Chao, no estoy para perder tiempo, boludo. ¿Quién es el más honesto? No hay nadie honesto. Recomendame uno. A ver, hay una mente fresca. Probemos esa mente fresca, llena sin, a ver, llena sin caracoles, llena, limpia, fresca. ¿Eh? Yo no soy ni colorada, ni blanca, ni frente a plita. No. Yo no soy nadie. Sí. ¿Para vos quién tiene cara de bueno? Astori. Sí. El que va a votar, yo voto. Yo voy a votar, Astori. ¿Quién nos salvará? Dios. ¿Qué pongo en la urna? Caca. ¿Quién es el más honesto? ¿Quién es el más honesto? Sí. Yo. ¿Qué opinás de este tipo que tiene mucha plata? Y que la va a repartir, dijo. Bueno, estoy en sesión limpieza. Sí. Y que te lamento tener que abandonarte. Nos vemos. Chao. Yo no soy de nadie. Ay. Entonces, como es obligación votar, yo voy a probar a este jovencito, Astori. Lo voy a probar. Astori. El jovencito. El hijo de Danilo. Sí. Yo. Dios mío. Muy loco todo. La gente tiene un pedo en la cabeza. ¿Sabés cuánta gente se va a equivocar? Bueno, ya la gente viene equivocándose. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Moto y Telefunken al 101-7! ¡Moto al 101-7! ¡Telefunken al 101-7! ¡Dale que se viene el sorteo! Astori. ¿Eh? Astori. ¿Pero cuál es ese? Astori. Tus hormonas sacuden tus hormonas. Qué raro, che. Lo voy a probar. Siento, siento malos pensamientos. Betty, ¿sabés que me di cuenta con reacciones? Que la gente no tiene lo que hacer y se muere de ganas por hablar en cualquier lado. Es cierto. Pausa. Se viene la mano. Moto y Telefunken al 101-7 al 2-400-8-2-3-5. Grite su deseo para este fin de semana. Presentó.